El silencio es inminente. El cielo es más azul, pero... Las risas, las voces y el murmullo de las personas han quedado resguardadas. Hoy me pregunto cuándo fue la última vez que me detuve a observar mi ciudad cada que caminaba hacia el trabajo. Los parques están cerrados. Los escenarios están vacíos. No hay audiencia. No hay artistas. La música se escucha en los balcones. Pero a pesar de todo, el arte no cesa. Porque el arte vive. No sabemos cuándo terminará todo. No sabemos si todo volverá a la normalidad. Pero algún día, dejaremos de ver la vida y arte desde la ventana. Recorreremos esa exposición que quedó pendiente. Volveremos a ser espectadores presenciales. Volveremos a ver al arte en toda su plenitud. Lo bueno. No lo bueno. Gracias por ver el video.